Es un momento increíble para todo lo de León Como decís, es historia Porque es la primera edición que se hizo No se sabe si se va a hacer otra o no Entonces si se hace otra fuimos los primeros Y si no se hace fuimos los únicos Entonces es una buena manera de estar en la historia del club Y bueno, la verdad nunca lo esperaba de esta manera Pero bueno, todo va sumando de a poco Sí, sí, la verdad que bueno Todo esto que estoy viviendo me enorgullece No solamente ahora después de haber terminado el torneo El apoyo del presidente Sino que durante todo el torneo siempre me estuvo apoyando Mensajeando siempre ante los partidos Después de los partidos Ante la final también me llamó para darme confianza Entonces es algo que uno valora mucho Yo creo que bueno, como decís La idea ahora es jugar Tratar de sumar minutos Y tratar de hacer lo que se hizo en lo virtual Y hacerlo en lo real Y poder festejar muchas veces con el festejo típico Que bueno, ya era parte mío Y se volvió muy conocido por el tema de la idea Bueno, trataremos de dar lo mejor Para poder ser parte de lo real también allo Esto lo volvió muy conocido por el tema explains